... Inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo y funcionarios de la Guardia Republicana realizan controles de motos por todo el departamento de Montevideo. Hoy se encuentran en Aparicio Sarabia y Belloni. Consiste justamente en fiscalizar todos los motos y ciclomotores que circulan por las principales arterias y periferias de la ciudad. Los controles se realizan en distintas zonas de la ciudad en base al tránsito y los puntos calientes que arrojan los mapas del delito. Cuando no cuenta con los requisitos que es la cédula de identidad, librete de conducir, librete de propiedad del mismo que esté vigente, así como falta notoria como la chapa matrícula, ellos se encargan, los inspectores se encargan de la parte relacionada a las multas y antecedentes de los rodados. Y nosotros, no olvidando la faz que tenemos preventiva y represiva, cuando se trata de personas que son conductores con antecedentes requeridos, o en el momento de la inspección se da que incurren en desacato. En ese caso procedemos correlativamente a la sesión. Los vehículos, una vez que son incautados, se llevan en camioneta acondicionada a la Guardia Republicana. En promedio, la Guardia Republicana incauta 35 motos por día.